a oletearlo y al sentir que él estaba mal empezó a ladrar más de lo normal alertando a los vecinos. Los vecinos vinieron y al ver al hombre que estaba tirado llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. El perro emocionado quiso ingresar a la ambulancia y no se lo permitieron, pero no pudieron impedir que este perro siga detrás y vaya corriendo detrás de la ambulancia hasta llegar al hospital. Bajaron al hombre y lo llevaron por emergencia. El perro también quiso ingresar y no se lo permitieron y lo intentó varias veces y nada. Entonces a prudente distancia el perro miraba a la puerta de emergencia por donde había entrado su amo para ver si en algún momento salía, sin darse cuenta que ya su amo había fallecido. Hombre inteligente de la tierra, ¿cómo poder decir a este animal que tu amo ha muerto? ¿Cómo hablarle y decir tu amo ya murió, vete a casa? No se lo podían decir, lo botaban, lo espantaban, pero él seguía allí. Ahí dormía a prudente distancia. Cada vez que se abría la reja al hospital, él inmediatamente abría un ojo y miraba para ver si era su amo el que salía. Así que el perro no comía de pena hasta que falleció frente al hospital. Amigos, justamente de este animal quiero hablarles hoy. De aquel que llamamos el mejor amigo del hombre, del perro. Dice, recién va a hablar del perro. ¿Qué provocó risa? No, reflexión. Caló en el sentimiento humano. Quiso tomar conciencia, hacer reflexionar a su auditorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que el orador puede hacerlos reír, puede hacerlos reflexionar, puede pararlos, puede sentarlos, puede echarlos con la palabra. La palabra tiene poder. Otro alumno salió al frente y quiso experimentar y dijo, amigos, ayer estuve caminando por el distrito de la victoria y fui justamente por Nicolás Arriola, donde hay unos cerros de basurales. Bueno, eso fue ayer porque ahora parece que lo han limpiado con el nuevo alcalde, el señor Bazán. Estaba caminando por la vereda y ya no podía pasar porque la basura había invadido la vereda. Entonces, ¿qué hice? Quise pasar por la pista, pero los carros pasaban a velocidad y entonces comencé a querer pasar por allí encima de la basura hasta que resbalo la basura y cuando pongo la mano. Justo había excremento y había tantas moscas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a sacudirlo y sin darme cuenta me cayó por todo el rostro. Realmente, y una mosca que estaba y quise hacerlo ahí, me embarré la nariz y la gente decía, no sigas, no sigas. ¡Ay, qué asqueroso! Un momentito. ¿Verdad, pues? Disculpen, no hay nada aquí. Está limpio. Es una imagen mental que usted se ha creado y que yo lo he provocado a que usted sienta asco o pueda sentir alegría o pueda sentir pena. Entonces, el orador tiene que preocuparse en su introducción inicial. ¿Cómo empiezo a hablar? A ver algo interesante, algo que pueda contarles, alguna experiencia. Y luego, lo dice, llama la atención, eso viene a ser la carnada y recién empieza el tema. ¿Comprendido? Una vez que ya empieza el tema, usted el tema lo divide en tres partes elementales. La parte inicial, la parte central y la parte final. O puede decir, idea A, idea B, idea C. O puede decir, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Es cuestión de buscarle un orden establecido. Y luego de transmitir esas ideas ordenadamente, ingreso a la parte de las recomendaciones, las conclusiones o las alternativas de solución. Y después de esas alternativas de solución, tengo que decirle, pues, qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, etcétera. Después de lo que he tratado. Ahora me preocupo cómo terminar. Así como me preocupé de iniciar mi discurso, de iniciar mi tema, impactando con algo interesante, gracioso, ahora me preocupo cómo finalizo, también impactando. Entonces, ¿cómo podía finalizar? Lo más sencillo para una persona que empieza a hablar es el agradecimiento. Y dice, para finalizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme regalado unos cuantos minutos de su precioso tiempo. Muchísimas gracias. Siendo gentil. Ahora también hay otros que agradecen de diferente forma. Para finalizar, quiero agradecer en primer lugar al Centro Cultural TEA por haberme dado la oportunidad de participar en esta linda y agradable conferencia. En segundo lugar, quiero agradecer al expositor, al señor Orlando Mendoza, por haberme invitado a subir a este escenario y habernos regalado algunos temas interesantes. Y a ustedes, queridos amigos, también mi agradecimiento sincero por haberme regalado su precioso y valioso tiempo. Muchas gracias. ¿Qué hizo? El agradecimiento en tres aspectos. Dirección, o mejor dicho, a la institución a la cual pertenecemos. Dos, a quien dirige. Y tres, al público. Eso es lo más sencillo. Pero también podríamos terminar con algo interesante, con una frasecita célebre, por ejemplo, permítanme retirarme de este escenario sin antes mencionarles aquella frase del gran dramaturgo alemán Bertolt Breck que nos decía que los hombres que luchan un día son buenos, los hombres que luchan un año son mejores, pero aquellos que luchan toda una vida, aquellos son los imprescindibles. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Va a provocar emoción al público, los aplausos. Es una forma de finalizar, impactando, llamando la atención. Ahora puede decirlo de otro modo. Y para finalizar, quiero recordarle lo que decía el gran maturgo alemán Bertolt Breck. Los hombres que luchan un día son buenos, los hombres que luchan un año son mejores, pero aquellos que luchan toda una vida, aquellos son los imprescindibles. Muchas gracias. Y termina también. O sea, depende del estilo que tenga el orador y depende qué tipo de oratoria está utilizando. Si es un vendedor que tiene la técnica de puerta en puerta, toca la puerta de un cliente, sale el cliente y le dice, señora, vengo a venderle un producto que va a ser de mucha utilidad. Son tonterías, ¿cómo va a hablar así? Pero si es un orador político, ahí sí podía utilizar ese estilo. Todo depende de qué tipo de público tenga usted al frente. Entonces, frases célebres también puede terminar con algo anecdótico, algo que llame la atención, algo que haga reflexionar. Entonces, en usted está prepararse. ¿Qué voy a dar a mi público? ¿Cómo lo voy a impactar? No vaya a hablar por hablar. Hoy voy a hablar de Miguel Grau. Miguel Grau nació en Piura. Eso no es pues oratoria. Por eso se dice, el arte de hablar en público. El que habla en público es orador. No necesariamente si no habla con arte. El que habla en público, ¿qué cosa es? Es un hablador frente al público. Qué diferente. Y el que habla con arte es orador. Igual el declamador. Declamador. Una persona sale al frente y dice, Dios mío, estoy orando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tus costados, etc. ¿Ustedes creen que él es declamador o está narrando una poesía al frente? Ah, para que sea declamador, ¿qué tiene que usar? A ver, vamos. Dios mío, Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tus costados. Tú no tienes marías que se van. ¿Qué está haciendo la persona? Está ejerciendo, está utilizando sentimiento, está variando su voz, está elevando la voz, está bajando, usando gestos, emociones, usando el movimiento, armonioso. Entonces, es un declamador. Y la declamación es un arte. ¿Comprendido? No es el hecho de dar una poesía. Una cosa es dar una poesía y otra cosa es declamar. Hacer vibrar a la gente. Lo mismo ocurre con el orador. Una cosa es transmitir una idea seca y otra cosa es con arte, con emoción, haciendo sentir, reflexionar a su público. Ahí está el arte. En conclusión, amigos, una vez que ya usted terminó de hablar, puede usar el muchas gracias como punto final. Cuando uno está escribiendo y pone un punto y ya no sigue escribiendo, ¿cómo se llama? Punto final. El punto final es semejante a las palabras finales que usa el orador. ¿Y cuáles son las palabras finales? Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. He dicho, aunque el término he dicho ya casi no se usa en estos tiempos, pero el gracias sí. Hay cuatro formas de finalizar. Uno, usando el tono de voz ascendente. Por ejemplo, do, re, mi, ascendente. Descendente. Mi, re, do. Entonces dice, para finalizar, quiero recordarles lo que decía Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, pero un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Monotonía. Para finalizar, quiero terminar con unas palabras que decía Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. ¿Qué tipo de finalización es esa? ¿Acendente o descendente? La última parte. ¿Descendió o ascendió? A ver, y quiero finalizar con lo que decía Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. ¿Acendente o descendente? De acuerdo al tono de voz. Descendente. Y si digo, y quiero culminar con aquella frase que pronunciara Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. ¿Acendente o descendente? Ascendente. ¿Comprendido? Entonces, usted puede utilizar el ascendente o el descendente. O puede terminar el acelerado o el pausado. Y para finalizar, quiero recordarle lo que dijo Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. Independiente de que sea ascendente o descendente, lo dice calmado. Y el otro acelera las últimas palabras. Dice, para finalizar, quiero recordar lo que decía el célebre Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos y un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. O sea, la última parte lo acelera un poquito más. A veces eso se usa también para provocar los aplausos. Cada vez que termina la idea, acelera un poco y le pone énfasis y entonces eso provoca los aplausos. Podemos también terminar, ya dije, con ciertas frases o con la despedida. Pero después de esas frases, muchas gracias, con fuerza, con énfasis. Una cosa es decir, muchas gracias, que decir muchas gracias. ¿Comprendido? Es la fuerza de voz. Una cosa es decir, ahora, ahora y en la hora. Y otra cosa es decir, ahora, 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 ahora. No me canso. ¿Por qué? Porque estoy usando una fuerza de voz. Ahora, ahora. Entonces en vez de decir, amigos y amigas, muchas gracias, debo decir, amigos y amigas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. O sea, fuerza de voz. A eso se llama énfasis. Hay que usarlo cada cierto tiempo para darle fuerza, vitalidad a lo que estamos hablando. Muy bien. De esta forma podríamos también decir que el orador debe finalizar haciendo preguntas. Ejemplo. Amigos, quiero terminar mi exposición manifestándole lo siguiente. Pero para ello, quiero hacerle unas cuantas preguntas y quiero que contesten con esa fuerza de voz que los caracteriza a los hombres valientes. No con ese silencio ni con la voz débil de los cobardes. ¿Vamos a hacer que nuestro país sea grande, próspero y bien desarrollado? ¿Qué dicen ustedes? No he escuchado su respuesta. ¿Vamos a lograr que nuestro país surja en estos últimos tiempos? Sí. Vamos a conformarnos a ser mediocres. No. El orador provoca que digan sí o que digan no. Usted lo argumenta. Usted puede decir un sí, sí, no o un no, sí, no. Pero es recomendable siempre terminar en un sí. Comprendido por ser positivos. ¿Vamos a permitir que nuestro país siga en la misma situación que se encuentra? No. ¿Vamos a lograr que nuestro país salga adelante? Sí. ¿Vamos a ser conformistas como siempre hemos sido? No. ¿Vamos a tener mente ganadora? Sí. Y cuando ya respondieron, entonces usted también hace una pequeña respuesta a todas las respuestas recibidas. Entonces dice, amigos, su respuesta me emociona. Yo tengo la plena seguridad que vamos a salir adelante porque ustedes lo quieren y así va a ser. Muchas gracias. Entonces termina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hizo participar a su público al final. ¿Cómo participaron todos? Involucrándose. Ya sea diciendo sí o ya diciendo no. Otra forma de finalizar. ¿Comprendido? Ahora hay otros que también finalizan con vivas. Para finalizar mi intervención, queridos amigos, quiero que me acompañen con tres vivas, pero fuertes, con esa voz de los hombres positivos y dinámicos. ¡Viva nuestro glorioso partido XXY! Y la gente, ¿qué dice? ¡Viva! ¡Viva nuestro máximo líder, fulano de tal! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Y ahí termina. Entonces la gente termina participando y luego aplaudiendo. Eso que significa que el orador lo ha movido en la última parte y lo ha involucrado a todos a participar de acuerdo a lo que él transmitía. También esa es otra forma de finalizar un mensaje. Lógicamente que toda esta parte tiene que ser usada en la práctica. Usted comience poco a poco. Lo primero que tiene que hacer es salir al frente, hablar y luego el resto es mucho más fácil. Queridos amigos, voy a terminar esta primera parte agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esta atención, por esa inquietud que han tenido. Y luego comenzaremos con la segunda parte donde habrán preguntas de parte de ustedes y ahí vamos a ser mucho más específicos y con nuestras respuestas. Muchísimas gracias por su presencia de todos ustedes. Gracias.